Siempre delante del verbo, por ejemplo. Dice, copia los vídeos y pone las cosas que te han hecho, los ejercicios. No te hago los vídeos y cojo los ejercicios de ahí porque los tenis en el libro. Yo me invento unos rápidos. No... Me invento los ejercicios pero rápido, rápido. No tengo que mirar el libro ni nada para inventarme uno que tiene... Esta es la integral racional más fácil, ¿vale? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Dividir, ¿vale? Pero esta no hace falta. Dividir, no hace falta. Dos. Lo segundo. Factorizar el denominador. Factorizar el denominador. Entonces esto realmente es... 1 partido x más 1 por x menos 1. ¿Vale? O sea, en iguales. Igual o mayor. Si este es igual o mayor que este, se empieza a dividir. Si este es menor, no. 3. ¿Cómo le llamo yo a esto? Esto es nuestro complemento de circunstancias de tiempo, ¿vale? Es... Separar en sumandos. El truco es que yo esto... Lo puedo expresar de alguna manera como la suma de dos... dos fracciones... donde cada una tiene uno de los factores del denominador. x más 1, x menos 1. Lo que no sé es lo que tengo que poner aquí. Entonces le llamo a y b. Por ejemplo... ¿Qué hago? Ahora multiplico. Yo ya el denominador no lo pongo. Pongo el numerador. 1 igual a mínimo un múltiplo. x más 1 por x menos 1. Está el x más 1, falta el x menos 1. Y ahora pruebo. Siempre que tenga los números estos, tengo que probar los números estos con las raíces. Pruebo con el 1 y con el menos 1. ¿Vale? Entonces si x vale 1, me queda que 1 es igual a... a por 0, 0. 2b. Menos 1. 1 igual a menos 2a. Y esto sería 0. Y ya está. Que b es igual a 1 medio. Y a es igual... a menos 1 medio. Integrar... cada una por separado. Eh... Habéis dado radicales y tipo arco tangente. Digo radicales. Integrales. No suena, ¿no? Vamos, que tenga aquí x cuadrado más 1, por ejemplo. x cuadrado más 4. 2x cuadrado más 9. Bueno. El 1 las haremos. Eso tiene su... Ahora me quedaría. Y ya estas integrales son inmediatas. Porque menos 1 medio sale. Y esto es logaritmo neperiano. De x más 1. Claro. Se tiende a que se piensa que esto se... No, no. Esta ING... Más... 1 medio logaritmo neperiano de x menos 1. ¿Vale? Lo dejo así. Habéis hecho algo especial en clase. Con eso, ¿o no? O la habéis dejado así. Simplificar que... Simplificar que... Vamos a ver. Por las propiedades de los logaritmos... El 1 medio este... El 1 medio este... Podría ponerse aquí arriba como exponente. Y quedaría. Voy a poner este delante. Logaritmo neperiano de x menos 1. Elevado a 1 medio. Menos... Logaritmo neperiano de x más 1. Elevado a 1 medio. Y luego, por las propiedades de los logaritmos... Un menos... Lo puedo poner dentro de un mismo logaritmo... Como dividiendo. Elevado a 1 medio es raíz. Bueno, pues si hacéis esto... Quedáis como reyes. Y reinas. Y si no, pues... Pero eso es lo que distingue a... O lo que ellos dicen... Uh, si ha hecho esto... Es que el tío sabe. O la tía.